¿Cómo abrir una caja fuerte? Abrir una caja fuerte de combinación de tres ruedas. Ubica la combinación de la caja fuerte en los papeles del fabricante. La mayoría de las cajas fuertes con combinación vienen con una tarjeta que tiene la combinación. Guarda la tarjeta de combinación en un lugar seguro y trata de memorizar la combinación también. Muchos fabricantes pueden proporcionarte la combinación de tu caja fuerte si has perdido la tarjeta de combinación y no sabes cuál es. Solamente tendrás que proporcionar la documentación que pruebe que eres es el propietario legal de la caja fuerte. Gira el dial a la izquierda pasando el primer número tres veces. Y luego detente en el número. Gira el dial a la izquierda y cuenta las veces que pases el primer número de la combinación. Alinea el número con el marcador en la parte superior del dial después de pasarlo tres veces. Siempre consulta primero el manual del propietario de la caja fuerte para verificar cuál es el procedimiento para ingresar la combinación. Gira el dial a la derecha pasando el segundo número dos veces. Y luego detente en el número. Gira el dial a la derecha y ten cuidado de pasar solamente el segundo número de la combinación dos veces. Luego, alinea el número con el marcador en la parte superior del dial. Si accidentalmente pasas el segundo número más de dos veces, tendrás que empezar el proceso desde el principio otra vez. Gira el dial a la izquierda pasando el tercer número uno vez. Y luego detente en el número. Gira cuidadosamente el dial hacia la izquierda y solamente pasa el último número de la combinación. Uno vez. Alinea el último número de la combinación con el marcador de índice en la parte superior del dial. Si pasas el tercer número más de una vez por accidente, entonces tendrás que ingresar la combinación desde el principio. Gira lentamente el dial a la derecha hasta que se detenga y el cerrojo se retraiga. Cuando el dial se detenga oirás cómo se abre la caja fuerte. Ahora puedes abrir la puerta de la caja fuerte. Si la caja fuerte no se abre. Probablemente hayas cometido un error en la combinación o en el proceso de introducirla en el dial. Revisa los números e inténtalo de nuevo. Gira la manija y tira de la puerta de la caja fuerte en dirección hacia ti para abrirla. La mayoría de las cajas fuertes grandes tienen una manija que debes girar después de abrirla. Gira la manija en sentido contrario a las agujas del reloj después de completar la combinación y tira de la puerta con cuidado para abrirla. Las cajas fuertes generalmente tienen puertas pesadas. Así que asegúrate de abrirla despacio y aléjate de ella mientras abres la caja fuerte para evitar lesiones. Mantén la manija girada completamente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que vuelvas a cerrar la puerta de la caja fuerte. O es posible que tengas que ingresar nuevamente la combinación para cerrarla. Abrir una caja fuerte con una combinación de cuatro ruedas. Busca la combinación de la caja fuerte en la documentación original. Las cajas fuertes de combinación suelen venir con una tarjeta de combinación. Guarda la tarjeta de combinación en un lugar seguro donde puedas encontrarla en caso de que olvides la combinación de la caja fuerte. Si pierdes la combinación de la caja fuerte, entonces contacta al fabricante y mira si puede proporcionarte la combinación de la combinación que puedes demostrar que eres el propietario legal de la caja fuerte y les das el número de serie de la caja fuerte, entonces te podrá decir la combinación. Gira el dial a la derecha pasando el primer número cuatro veces. Y luego detente en el número. Gira el dial a la derecha y cuenta las veces que pases el primer número de la combinación. Alinea el número con el marcador en la parte superior del dial cuando lo pases cuatro veces. Siempre lee las instrucciones del fabricante de la caja fuerte para verificar el procedimiento necesario para abrirla. Gira el dial a la izquierda pasando el segundo número tres veces. Luego detente en el número. Gira el dial hacia la izquierda hasta que pase el segundo número de la combinación tres veces. Alinea el número con el marcador en la parte superior del dial antes de pasarlo una cuarta vez. Gira el dial lentamente y ten cuidado de no pasar el número demasiadas veces o tendrás que empezar. De nuevo. Gira el dial a la derecha pasando el tercer número dos veces. Y luego detente en el número. Gira el dial a la derecha y pasa el tercer número de la combinación dos veces. Alinea el número con el marcador en la parte superior del dial después de pasarlo dos veces. Si pasas el número más de dos veces. Entonces empieza la combinación de nuevo desde el principio. Gira el dial a la izquierda después del cuarto número uno vez. Luego detente en el número. Gira el dial hacia la izquierda y solamente pasa el último número de la combinación uno vez. Alinea el cuarto número con el marcador de índice en la parte superior del dial para completar la combinación. Ten mucho cuidado de no pasar más de una vez el último número. Gira el dial a la derecha lentamente hasta que se detenga y el cerrojo de la puerta se retraiga. Oirás cómo se abre la caja fuerte cuando el dial se detenga. Ahora estarás listo para abrir la puerta de la caja fuerte. Si la puerta de la caja fuerte no se abre. Entonces ingresa la combinación de nuevo desde el principio. Revisa dos veces los números de la combinación y ten cuidado de no pasar ninguno de ellos. Demasiadas veces. Gira la manija de la puerta de la caja fuerte y tira con cuidado en dirección hacia ti para abrirla. Las cajas fuertes grandes tienen una manija que debes girar para abrir la puerta. Gira la manija hacia la izquierda después de abrirla y tira de la puerta para abrirla. No gires la manija a la derecha hasta que estés listo para cerrar la caja fuerte de nuevo o quizás tengas que ingresar la combinación de nuevo. Abrir otros tipos de cajas fuertes. Coloca el código en el teclado numérico para abrir una caja fuerte digital. Localiza el código de la caja fuerte. O recupéralo de la memoria. E introduce los números en el teclado para abrir la caja fuerte. Tira de la puerta para abrirla cuando esté desbloqueada. La mayoría de las cajas fuertes electrónicas tienen un código de entre 4 y 10 dígitos. Haz una pausa de un segundo entre cada número que introduzcas para darle tiempo al sistema a procesar el código. Si hay una tecla, ingresar. Presiónala cuando termines de introducir el código. Pasa la tarjeta de combinación e introduce el código para abrir una caja de seguridad para tarjetas. Las cajas de seguridad requieren una tarjeta preprogramada y el código para abrirse. Sigue las instrucciones del fabricante para programar la tarjeta de combinación con un código. Luego pásala e introduce el código en la caja fuerte para abrirla. Este tipo de cajas fuertes hacen que resulte muy fácil reprogramar el código si es necesario. Ya que todo es digital. Coloca la llave y gírala a la izquierda para abrir una caja fuerte con llave. Alinea la llave con la cerradura correctamente e introdúcela. Gírala en sentido contrario a las agujas del reloj y tira de la puerta en dirección hacia ti para abrir la caja fuerte. Si pierde las llaves, contacta al fabricante para ver si hay llaves de repuesto disponibles. Conseguir un cerrajero para abrir una caja fuerte. Busca un cerrajero de confianza en tu zona. Revisa en línea o en la guía telefónica local para encontrar un cerrajero confiable. Llámalo para asegurarte de que ofrece servicios de apertura segura y averigua cuáles son las tarifas. La razón más común para necesitar un cerrajero es porque has olvidado o perdido la combinación de la caja fuerte. En ocasiones, las cajas fuertes también pueden atascarse o dañarse, en cuyo caso requerirás los servicios de un cerrajero para abrirlas y repararlas. Pregúntale al cerrajero si necesitarás proveer documentación para demostrar que eres el dueño de la caja fuerte antes de que la abra. Fija una cita con el cerrajero para que te abra la caja fuerte. Programa una visita a domicilio. O lleva la caja fuerte al cerrajero si es lo suficientemente pequeña como para transportarla. Asegúrate de tener el tiempo suficiente para la cita programada. Ya que algunas cajas fuertes tardarán más en abrirse dependiendo de la complejidad de la cerradura. Muchos cerrajeros ofrecen servicios las 24 horas. En caso de que necesites algo de la caja fuerte con urgencia, restablece la combinación y anótala en un lugar seguro. Haz que el cerrajero restablezca la combinación de la caja fuerte. Guarda la nueva combinación en un archivador o en forma digital donde puedas encontrarla fácilmente. la próxima vez que la necesites. Si has llamado a un cerrajero debido a que la caja fuerte se ha atascado o roto. Asegúrate de que haga las reparaciones necesarias y que la caja funcione antes de que se vaya.